no les ha llegado el momento la biblia dice que todo tiene su tiempo y la biblia dice buscate y hallaréis es necesario que usted sea diligente si usted quiere tener un marido quiere tener una mujer usted tiene que buscarla allí mismo dentro del rebaño el señor la tiene pero tú tienes que poner de tu parte porque si tú no pones de tu parte entonces nunca tendrá lo que desea al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan